Hola, ¿qué tal? José David Figueroa Agosto, nacido en Bayamón, Puerto Rico, hace cincuenta y tantos años, mejor conocido como José Figueroa Agosto, o también llamado Felipe Arturo Gerardo Rodríguez o Junior Cápsula, es un hombre libre. De acuerdo a informaciones que se nos han hecho llegar, José David Figueroa Agosto se encuentra libre desde el año 2020 al momento en que fue puesto en libertad desde una cárcel de máxima seguridad ubicada en el estado de Indiana, Estados Unidos de América. Desde el año 2020, cuando estábamos en la pandemia, desde ese momento es que él es un hombre libre. Entonces, ¿cómo es que José David Figueroa Agosto, considerado en su momento el Pablo Escobar del Caribe, con ramificaciones en Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica, Europa, y que había sido condenado a 209 años de prisión por el asesinato de Arnaldo Martínez Santiago? ¿Cómo es posible que José David Figueroa Agosto se encuentre en libertad cuando fue apresado por las autoridades de los Estados Unidos de América? A pesar de esa condena y a pesar de que en su contra pesan serias acusaciones de haberse fugado de una cárcel y también de narcotráfico y lavado internacional. ¿Cómo fue posible todo esto? Pues bien, de acuerdo a lo que nosotros hemos estado buscando, José David Figueroa Agosto tenía 10 años prófugo. En 1995 había sido condenado a 209 años de prisión por el asesinato de Arnaldo Martínez Santiago. Tiempecito después, en 1999, José David Figueroa Agosto escapa de la prisión en la que se encontraba en Puerto Rico mediante una supuesta, óyase bien, supuesta orden emanada por un juez de Puerto Rico ordenando su libertad. Ya entonces, en el año 2009, llega República Dominicana y al verse involucrado en una serie de casos criminales relacionados con el mundo del narco entre ellos, un expediente del nombrado Ángelo Millones entonces, ante el escándalo, entonces las autoridades de Puerto Rico solicitaron a las autoridades de República Dominicana que agárrenos presos a José David Figueroa Agosto inmediatamente entonces, escapando de las autoridades dominicanas siendo posteriormente apresado en Puerto Rico Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, señores, para que él saliera de acuerdo con la información que tenemos José David Figueroa Agosto tenía 209 años de condena esos 209 años de condena se lo bajaron a 30 de 30 se lo bajaron a 10 y de 10 se lo rebajaron a nada en agosto del año 2019 para obtener su libertad en el año 2020 y a esto se agrega de que no le presentaron acusaciones ni por la supuesta falsificación de la decisión judicial óigase bien un documento federal de los Estados Unidos que supuestamente falsificó no le presentaron acusaciones ni tampoco le presentaron acusaciones por lavado y narcotráfico internacional lo que implica que en lugar de 209 años estaríamos hablando de 400 años de prisión que es lo que toca dado que en Estados Unidos existe el llamado cúmulo de penas no importa cuánta cadena perpetua ya que también los crímenes de narcotráfico internacional conllevan cadena perpetua entonces ¿cómo lo logró, señores? ¿qué fue lo que hizo? ¿cuál fue la magia? estos señores lo vamos a desmenuzar vamos a pelar el plátano de cómo fue que José Figueroa Agosto tuvo su libertad en un próximo video porque esto se pone demasiado bueno si a todos ustedes les gustó este video vayan compartiéndolo y váyanse preparando que lo que ustedes van a escuchar solamente lo van a escuchar aquí como ahora que la prensa dominicana se ha quedado callada ha guardado silencio cómplice por la libertad de José David Figueroa Agosto quien ya desde el año 2020 está suelto el hombre anda suelto el león anda suelto se va a aceptar la patrón el hombre